Narico, vamos a ir con las imágenes, porque ahí es. Qué cabezazo bárbaro, ¿no? Y la termina ayudando y marcando, ¿no? Blumenk. Ya Narico. Ya Narico. ¿Cómo viste esa jugada, Klaus? Yo creo que se confunde entre el zaguero central y el arquero, falta de comunicación. Porque no hay otra, porque la pelota va tranquilamente para que el arquero pueda salir a agarrar esa pelota. Área chica, tenés razón. Porque no había marca ahí pegajosa, no había nadie que molestaba. Se pegó la... Se va cabalito a las piernas, ¿no? De jugador. Sí, sí, directo. Hace un gesto como diciendo que el balón me pegó en la pierna izquierda, ¿no? Claro, claro. Porque intentó cabecear a su compañero, no alcanza y él parece que se confía y golpea en él. La pelota. Pero yo creo que ahí el arquero tiene gran parte de culpa para que este gol sea del cuadro de... Hay un central que intenta conectar pero que no le alcanza. De todas maneras el arquero está observando la pelota que viene, casi de cuánto, de 25 metros, ¿no? Claro. Él debió haber ido a buscar esa pelota en el área chica, se queda. El arquero tenía que descolgar esa pelota. Sí. Tranquilamente. Es un error garrafal del arquero que al final, bueno, todavía se hace expulsar y casi regala el punto que tanto costó y al final se llevaron tres, los del cuadro bruleño, ¿no? Así es. Claro. Porque hay uno más que salta, Yucra, que no lo logro identificar, Klaus. Ese también creo que termina de confundir a sus compañeros, ¿no? Porque no midió el tiempo y la distancia, no alcanzó a despejar. Creo que lo sorprendió a Yanarico, no salió del portero y terminó en esto, en una jugada, gol en contra. Katsaka 17. Aquí la gente me va a dar un... Katsaka 17.